Estamos en vacunación, le agradecemos a Mirta que siempre nos atiende también. Pero bueno, una vacuna que era para las nenas de 11 años, a partir de este año, ¿qué pasa? Arrancó para los varones también. Tenemos para hacer HIV todo chiquito nacido a partir del 1 de enero del 2006. Son los nuevos lineamientos, no los agarran todos. Solamente los chiquitos nacidos el 1 de enero del 2006. Agarra la HPV y agarra la MENVEO, la vacuna de la meningitis. ¿De la meningitis? Sí. ¿Se tienen que aplicar esas? Sí, y la DPTA como de costumbre. O sea que ahora los varoncitos son tres vacunas que hay que darle. Todos los chiquitos nacidos en el 2006. ¿En el 2006? Del 1 de enero del 2006, pero son los nuevos lineamientos. Hay muchos que no lo agarran, pero una lástima, pero los lineamientos son así. Y después tenemos la MENVEO para chiquitos nacidos el 1 de octubre del 2016. Todos los chiquitos nacidos el 1 de octubre se le pone a los tres meses. O sea que no van juntas con la de los dos meses. Ahora van a estar más seguidos acá en el vacunatorio porque se hace a los dos meses la vacuna habitual siempre. A los tres meses se hace la MENVEO, a los cuatro meses se hace la habitual y a los cinco meses se hace la segunda dosis de MENVEO. Y después salta a los quince meses que se va a hacer junta con la de la varicela. Muy bien. Bueno. Esos son los nuevos lineamientos que hay. Eso... Con respecto a lo nuevo. A lo nuevo. Perfecto. Sí. Bueno, ahora en marzo empiezan las clases y los chicos tienen que tener las vacunas. Las vacunas, sí, de los seis años, ingreso escolar. Sí. Así que todos los papás que vayan trayéndolo dos meses, tres meses antes de cumplir los seis ya se pueden hacer. Así no hay tantos amontonamientos después cuando empiezan las clases. Cuando empiezan las clases. Claro. Estaría bueno ahora que... Que ya lo empiecen a traer dos meses antes o tres meses antes se puede adelantar la vacuna para... Que no haya tanto amontonamiento después. ¿Dónde los chicos también se pueden vacunar? Bueno, además de acá en el centro de vacunación del hospital, en todas las salas de atención primaria. ¿Horarios de las salas? De 8 a 12 en las salas, sí. En todas las salas. Bueno, y la importancia, ¿no? Recalcar. Claro. Exactamente. Exactamente. Y con esta dosis cuadrigalente que ya lo explicó Mirta, este... Que está bueno para los varones ahora también. Así que, sí, importante. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!